No hay de acordarse Buenas noches Tranquilo, voy a hablar para mi amigo Mi hermano Aparte, es muy buena persona, humilde Un chango bien santiadeño De la banda, mi vecino Lo conozco de bien changito Te quiero mucho Escuchá Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo para vivir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he podido No sé si volverás y muero En nuestra habitación oigo tus pasos Solo tres noches y ya aparecen un siglo Cobarde fui al usar tu santo llanto Y hoy sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor habrá en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañabas Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste De que te hiciera daño y de perdonarme Solo viste el delfín Ídolo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!